Y brindarán a la Santa Cruz, dice Jesús, miradme a mí, a la herida, en su corazón de solos, miradme a ese valle. O mirad, nos hallarés, y me caeré allá en la cruz, salvación de silencio, en el rey de con Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces, 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 el que dio, hoy del mariposo, el que dio, miradme a la luz, a Jesús. O mirad, nos hallarés, y me caeré allá en la cruz, salvación de silencio, en el rey de con Jesús. Por las redes sociales, en este día domingo, 29 de octubre, cuando vamos a dar inicio a un estudio más de la lección de la Escuela Sabática, que hoy trae por título, Más Bienaventurado es Dar que Recibir. Mientras van ustedes preparándose para este estudio, quiero presentar a los que me han de ayudar a desarrollar el estudio de hoy, como son mis hermanos Gabriel Sánchez y también Benjamín Álvarez. Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pastor, por la invitación de estar acá otra vez de nuevo, compartiendo la lección junto con usted, con el hermano Benjamín. Ya teníamos bastante tiempo de no estar acá, pero Dios nos permite una vez más poder estar acá y poder estudiar la lección junto con los hermanos también, cada uno de ellos a través de su celular, de la televisión o de la radio, y es una bendición poder estar acá. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Igual, también agradecido con Dios porque nos da este privilegio de participar en el estudio de la lección. Gracias por la invitación y siempre es un privilegio que podamos grabar estas lecciones y llegar hasta los hogares de nuestros hermanos. Sabemos que hay muchos que ya están pendientes de esta programación. Hay muchos que estudian y la Iglesia entera estudia este sistema de la Escuela Sabática y es un privilegio para mí participar en este día, en este estudio. Así que bendiciones para todos. Quiero aprovechar para presentarles aquí brevemente un pequeño video, mientras voy diciéndoles esto, en relación al proyecto Médico Misionero en su segunda etapa que ya estamos realizando. Como ustedes pueden ver, ya tenemos la calle de acceso. Ustedes pueden tener una panorámica allí, aérea, de lo que es la propiedad, los trabajos que ya se han comenzado a hacer y prácticamente las donaciones que han hecho llegar al ministerio se están ocupando para expandir este proyecto Médico Misionero que en esta otra propiedad será más amplio en su, digamos, alcance porque allí esperamos llevar ya la parte de la agricultura y, si se puede, la parte educativa, pero la idea es preparar obreros médicos misioneros. En otras palabras, deseamos tener allí una escuela tipo Madison, como le he llamado anteriormente y mientras ustedes pueden ver estas tomas, ya entonces tienen una idea de la necesidad que hay en este ministerio para poder apoyarlo y que pueda llevar adelante todos estos proyectos y hacerlos realidad. Allí será la iglesia, advenimiento de Sheper, allí también serán los edificios donde van a estar el comedor, los tratamientos, los cuartos de tratamiento y también allí se va a construir el edificio que tendrán los salones de clases y, por supuesto, las cabinas donde vamos a hospedar los pacientes. Está nada más en terracería preparándose el terreno para, conforme el Señor vaya dando los recursos, ir construyendo. Por eso vuelvo a hacer la invitación que siempre hago, la de que nos ayuden para poder hacer realidad esta obra. Y no solamente recuerden que con las donaciones ustedes hacen realidad estos proyectos, sino que con los diezmos que den también hacen realidad que la predicación siga en todos los hogares, de los miles de hogares a donde llega la señal de los cuatro canales de televisión que tenemos rentados y la radio, que predican 24-7. Así que usted, amable televidente, si usted quiere ayudar para que este canal siga al aire, ahí en su casa, mientras usted lo disfruta, si usted quiere, hermano o hermana que nos ve a la distancia, ayudarnos para que podamos hacer este evangelismo 24-7, que va al mismo tiempo atendiendo enfermos gratuitamente aquí en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, ahí está en la pantalla entonces las maneras de cómo hacerlo. Por ejemplo, tome nota, usted puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669-Chepper-Texas-77371 o también puede enviarlo por medio de la aplicación CELE al 214-881-4029, registrándolo en sus contactos como Iglesia Advenimiento. Recuerde que puede llamar a ese número también para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Puede ir a paypal.com también y buscar la cuenta que se llama También desde el extranjero usted nos puede ayudar transfiriendo por cuenta de banco como también por Western Union. Solo llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 y le daremos más detalles. Esperamos durante la semana estar componiéndoles este corto video de cómo van las construcciones y conforme vayamos haciendo cambios, avanzando, vamos a ir también actualizando el video. Por ahora, gracias a los que nos han ayudado y esperamos en Dios que usted siga con nosotros haciendo realidad esta gran obra que es de caridad, que es sin fines de lucro y que solo tiene como objetivo alcanzar a las almas en los miles de hogares por la radio y la televisión y también atender a los enfermos gratuitamente. Después de haberle dado esta información, como siempre, vamos a orar para pedir al Señor que nos guíe en el estudio. Hermano Benjamín Álvarez, por favor, quisiera orar. Sí, con gusto. Padre Santo, estamos agradecidos este día contigo por la vida, por tanta bendición que das en nuestras vidas y también porque nos das la oportunidad de, en este momento, comenzar este día estudiando tu palabra. Queremos pedirte que al abrirla, nos perdones, limpies nuestra mente y que entendamos que tu Espíritu Santo nos haga comprender tu voluntad y ponerla por obra. Pedimos también la bendición para cada uno de los que nos sintonizan, ya sea en un hogar, en un carro, tal vez en un lugar de trabajo. Te pedimos la bendición para cada uno y que este estudio de este día sea de mucha bendición para nuestras almas. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. La lección de esta semana trae un tema que en todas las iglesias es algo que se practica. Desde las iglesias evangélicas, católicas, adventistas y todo tipo de ministerio, hermanos, siempre está esta enseñanza como algo que los feligreses debemos seguir y es lo que tiene que ver con la mayordomía. Tal vez a algunos no les gusta escuchar de esto, pero es palabra de Dios y debemos entenderla y estudiarla. Por supuesto, también tenemos que aplicarla en su debido contexto en este tiempo. Así que vamos a estudiar el folleto, pero vamos a hacerle también algunas explicaciones tomando en cuenta el contexto que vivimos ahora. ¿Por qué el autor le puso a la lección más bienaventurado es dar que recibir? Sin duda porque hizo uso de aquel texto que aparece en el libro de Hechos, Hechos capítulo 20, versículo 35, que no lo veo aquí en la lección por ningún lado, pero que de todas maneras el autor posiblemente tenía en mente ese texto cuando le puso el título a la lección. Ese versículo de Hechos 20, 35, nos dice de la siguiente manera. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No sabemos de dónde Pablo escuchó esas palabras que él dice que Jesús las dijo, porque no tenemos ningún texto en la Biblia donde Jesús haya dicho esas palabras. Posiblemente sea de aquellas cosas o de aquellas palabras que la Biblia dice que no alcanzarían las hojas de papel ni la pluma para escribir todo lo que Jesús hizo. Y esto ha de ser de las cosas que él dijo, pero que no se escribieron, de que más bienaventurado es dar que recibir. Sin duda el autor basado en ese texto de Hechos 20, 35, viene y pone el título de la lección. Pero la verdad, hermanos y hermanas, que está apropiado colocar este título basado en ese texto. Porque efectivamente es feliz la persona que da, es feliz la persona que comparte. ¿Por qué es feliz? Porque esa persona se despoja de su egoísmo. Y uno de los propósitos de Dios, al pedirnos que nosotros seamos dadivosos, es para que de esa manera desarrollemos el carácter. Así que efectivamente es bienaventurado, más bienaventurado dar que recibir. Porque el que da, repito, se despoja del egoísmo. Y en ese sentido es que ya queda el principio que debemos tener en cuenta al poner por obra las enseñanzas de esta semana en relación, como dije, la mayordomía. Y es que, Gabriel, según el versículo de memoria, ¿Qué dijo Jesús acerca del mayordomo fiel, por ejemplo? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscarlo en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 42 al 44. Lucas, capítulo 12, versículos 42 al 44. Entonces vemos, hermanos, que al leer este versículo, versículo de memoria que nos presenta la lección. Ahí el Señor empieza haciendo una pregunta. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo le dé su ración? Y esa es la pregunta que el Señor nos hace a nosotros y que cada uno de nosotros nos debemos de hacer. ¿Estoy siendo un mayordomo fiel y prudente? ¿Estoy haciendo lo que el Señor me manda? Como dice el título, más bienaventurado es dar que recibir. O en otras palabras, es mejor dar que recibir. Entonces, cuando nosotros damos, vemos que el Señor nos bendice a nosotros. Porque de esa manera, como decía el pastor, nosotros quitamos ese egoísmo o toda esa avaricia que pueda haber en nosotros. Estas palabras se refieren a la parábola, como dice acá, del mayordomo fiel, pero que en sí es símbolo de los dirigentes de la iglesia. El mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pone sobre su casa. Hermanos, es ese ministro, es ese líder de la iglesia que se preocupa por ella en el sentido de alimentarla adecuadamente, en el sentido de darle el mensaje adecuado, apropiado. Ah, hermanos y hermanas, aquí en este versículo, se presenta la responsabilidad que tiene el ministro. Se presenta la responsabilidad que tiene el que verdaderamente se preocupa por el rebaño. Esta es una persona que da el alimento a su tiempo. Esta es una persona que si hace así su trabajo, la Biblia lo dice, es bienaventurado. Jesús lo dice, es bienaventurado. Y cuando venga el Señor dice, si lo hay haciendo así, lo va a poner, dice, sobre todos sus bienes. En otras palabras, le está diciendo que al que es responsable, con el privilegio que Dios le ha dado de liderar la iglesia, el Señor dice, si lo encuentra así, lo pondrá sobre todos sus bienes en el sentido de que le va a dar más responsabilidades. Hermanos, uno dice, ¿quién es el ministro que hace eso ahora? ¿Quién es el ministro que es fiel, que es prudente, que está liderando la familia de Dios, pero que está dándole el alimento adecuado a esa familia? ¿Quién es? Es ahí donde le queda a usted la responsabilidad de ver quién es. Y no va a perder mucho el tiempo usted para descubrirlo. Basta con mirar el tipo de mensaje que le dan en su iglesia. Si el alimento que trae ese pastor es el alimento a su tiempo, es decir, que sea conforme al tiempo en que vivimos, que sea de tal forma que eso le prepare a la iglesia para encontrarse con el Señor, usted va a verlo y usted va a sentir cuando esa palabra sale de ese púlpito cómo le ayuda en su vida. Estamos viviendo en tiempos donde lamentablemente los pastores en su gran mayoría se volvieron populares con el tipo de mensaje que predican. Y ya no hay esos mensajes, al menos en una forma abundante, lo hay tal vez en una forma escasa. Esos mensajes que amonestan el pecado, esos mensajes que llaman al pueblo a una reforma y a un rellevamiento, ese mensaje que induce al pueblo a la santidad, que exhorta. Oh, hermanos, casi ya no hay. Es un mensaje el que se predica ahora que es más enfocado en la prosperidad material y enfocado en los sentimientos de las personas. Pero el mensaje de verdad presente, el mensaje que te desnuda tu condición, el mensaje que te quita la careta, como decimos, el mensaje que te hace ver realmente quién tú eres y que emana de la palabra, ese mensaje escasea. Entonces tú, a lo mejor seas de aquellos que dicen, yo voy, pero así como voy, salgo. Es decir, voy vacío y me voy vacío. Porque el tema que se trató fue o de chistes o de puras historias, pero nada de lo que viene sobre nosotros y de cómo está mi condición espiritual. Estamos viviendo en una época donde los predicadores están en dos extremos. o están en la parte extremista, alarmista, o están en la parte de, podríamos decir, liviana, mensajes livianos, mensajes que no exhortan. Entonces, hermanos, necesitamos un balance, pero necesitamos que nos hagan ver la condición. Necesitamos que verdaderamente esa palabra nos alimente. Y ese tipo de ministros ya nosotros vamos a ver en la semana que deben ser apoyados, deben ser sostenidos económicamente para que se dediquen a esa misión. Tal vez esto no le guste oírlo a alguien, pero esto es la verdad porque así lo dice la Biblia. No venimos a inventar nada que la Biblia no lo respalde. Así que, ¿qué nos dice el Espíritu Provecía basado en este contexto, hermano Benjamín? Sí, ahí nos da una cita del libro Testimonios para la Iglesia en el tomo 4, la página 458, y dice de la siguiente manera, además de todos estos donativos sistemáticos y regulares, había objetos especiales que exigían ofrendas voluntarias, como cuando se edificó el tabernáculo en el desierto y el templo en Jerusalén. Dios hacía esas sustracciones tanto para beneficiar al pueblo mismo, como para sostener el servicio del culto. Aquí, según esta nota del Espíritu Profecía, vemos que está hablando de la experiencia del pueblo de Israel, y específicamente cuando se hizo la construcción del templo y del tabernáculo, se le exigía al pueblo o se le pedía donaciones además del diezmo, eso era parte del diezmo, y al final de la nota dice que el objetivo de Dios era beneficiar al pueblo, y ahora en día podemos decir que es igual, cuando hablamos de mayordomía, a muchos no les gusta como decía el pastor, cuando hablamos de finanzas, de dinero, a muchos no les gusta, cuando tal vez enfocamos la mayordomía en tiempo, en otras cosas, tal vez aceptamos de una manera más fácil, pero cuando ya nos tocan el bolsillo, ahí sí a muchos no les gusta, entonces esta semana sí van a tocarse temas enfocando la mayordomía en cuanto al diezmo, y al final de la nota dice que el objetivo de Dios es beneficiarnos a nosotros, ¿cómo así? Generalmente podemos pensar que el que da no es beneficiado sino que el que recibe, pero en nuestro caso nosotros no tenemos nada de darle a Dios que Él se beneficie, siempre somos nosotros los beneficiados aún cuando damos, porque cuando le damos a Dios la parte que es de Él y le damos aún más como son las ofrendas o donaciones especiales, Dios nos bendice aún más, porque Él ve nuestra dadivosidad, nuestro desprendimiento y ve que está haciendo efecto el objetivo de Él que es quitar nuestro egoísmo y nos desprendemos de esa parte y entendemos de que el que nos da todo es Dios y le devolvemos parte de lo que Él nos da y a la vez parte de nuestro agradecimiento. Y así entonces para entrar más a profundidad en el tema el autor subtitula este día la lección trabajando bajo una maldición y es que Gabriel ¿qué le sucedió a los judíos mientras construían el templo para ver de qué forma es que como una persona puede estar trabajando pero bajo una maldición? si vamos a ir al libro de Ageo en el capítulo 1 y vamos a leer ahí los versículos 2 al 11 Ageo capítulo 1 versículos 2 al 11 ¿qué le sucedió a los judíos mientras construían el templo? aquí vamos a responder a esa pregunta y la palabra de Dios dice así así habla Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice el tiempo aún no ha venido el tiempo de que la casa de Jehová sea redificada vino pues palabra de Jehová por medio de profeta Jehov diciendo es para vosotros tiempo para vosotros de morar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta pues así dice Jehová de los ejércitos considerad vuestros caminos sembráis mucho y encerráis poco coméis y no os saciáis bebéis y no estáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco horadado versículo 7 así dice Jehová de los ejércitos considerad vuestros caminos subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado dice Jehová buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y soplo en ella ¿por qué? dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce y sobre los hombres y sobre el ganado y sobre todo trabajo bajo de manos entonces ¿qué le sucedió a los judíos mientras construían el templo? en primer lugar vemos ahí que ellos empezaron diciendo que aún no era tiempo para empezar a reconstruir el templo y preferían ellos mejor tener sus casas más ordenadas con lujo y todo y llegó un momento en el cual se estaban como dice ahí saciando bebiendo y todo pero llegó un momento en el cual el señor dijo que iba a haber una sequía sobre la tierra sobre los montes que todos los sembradíos que tenían todo eso iba a secarse entonces ¿por qué sucedió eso? en otras palabras no estaban sirviendo fervientemente a Jehová sabían que tenían que hacer la reconstrucción del templo pero ellos aún querían seguir esperando es como que ahora nosotros nos pongamos a decir no el señor ya se tardó mucho en venir por lo tanto como se tarda mucho en venir voy a seguir haciendo lo que yo quiero entonces llegó un punto que el pueblo pues no estuvo sirviendo fervientemente a Jehová ¿qué pasó? colocaron primero lo material en vez de colocar a Dios en primer lugar entonces eso fue lo que le sucedió a los judíos mientras estaban construyendo el templo obedecieron a Dios construyeron el templo pero no hicieron como el señor les estaba ordenando que debían de hacer ah hermanos es que el problema de fondo también allí es que el egoísmo los estaba carcomiendo porque cuando tú dices no es tiempo para estar eh haciendo esta obra no es tiempo para apoyarla no es tiempo para financiar estos proyectos pero si te compras buenos carros si te compras buenas cosas si te compras el teléfono más caro que ha salido el último modelo si te deleitas en tus cosas que 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 está revelando hermano que revelamos ahí lo que revelamos es el egoísmo que no hay tiempo para la obra de Dios no hay recursos para la obra de Dios pero si los hay para nosotros el profeta está amonestando al pueblo judío le está diciendo ustedes están mal y es más les dice el profeta vean la vean la situación en la que están financieramente vean como lo que ganan no les alcanza vean como lo que ganan como que en un saco roto lo lo ponen porque no ven que se hace el dinero la verdad les dice la situación económica que están pasando como nación la situación difícil en la cual han caído es resultado de su egoísmo porque ustedes han dejado a Dios y su obra a un lado bajo el argumento de que no hay tiempo pero si hay tiempo para ustedes y es que hermanos y hermanas las palabras estaban motivadas por la oposición que había de parte de los samaritanos para construir ese templo es cierto se habían levantado unos hombres que constantemente acosaban al pueblo judío para que no llevara adelante ese proyecto de reconstrucción y podríamos decir que de ese punto de vista ellos decían a lo mejor este no es el tiempo porque hay mucha oposición pero dice el profeta ustedes dicen eso pero si tienen tiempo para ustedes y la casa de Dios la tienen abandonada lo que está sucediendo acá es que ustedes están pensando en ustedes y no en la obra de Dios hermanos esto es algo que nos debe hacer reflexionar porque es posible que hoy por hoy nosotros no veamos esas consecuencias de nuestro egoísmo es posible que hoy por hoy nosotros la obra de Dios la tengamos abandonada y estamos enfocados en nosotros en gastar en nosotros y muchas cosas y aparentemente como que nos va bien sin embargo de repente pueden venir algunas situaciones en la vida donde podríamos preguntar al Señor ¿por qué Señor? y podría suceder que cuando miremos la razón es porque nosotros hemos dejado la obra de Dios a un lado los recursos los hemos gastado más en nosotros y estamos enfocados en nosotros y la obra de Dios la hemos abandonado creo que es importante hermanos reflexionar porque lo que estaba pasando es que el pueblo de Israel estaba allí trabajando pero bajo una maldición ¿por qué? porque lo que ganaban no les alcanzaba pero lo que ganaban lo ocupaban solo para ellos y si ustedes ven el principio que está involucrado es dale a Dios el primer lugar y vas a ver cómo lo demás te va a alcanzar porque Dios hace milagros cuando usted hermano o hermana pone a Dios en primer lugar y le da lo que le corresponde a él él se encarga de que lo demás le alcance no pero es que yo veo que no me alcanza ten fe que te va a alcanzar es que el problema hermanos es la fe la falta de fe y ya tomando en cuenta esta situación que estaba ocurriendo allí con el pueblo judío unos días de Ajeo hermano Benjamín ¿cómo considera Dios esa retención que a veces hacemos de los diezmos y ofrendas y cuáles son los resultados y por qué termina siendo eso una maldición? ahí para contestar esta pregunta tenemos varias citas de la Biblia para apoyarnos para contestarla y la primera que tenemos acá es el libro de Éxodo segundo libro de la Biblia libro de Éxodo capítulo 20 y versículo 15 un versículo bien conocido por nosotros cortito pero muy interesante es uno de los mandamientos y es el mandamiento que dice no robarás la otra cita que tenemos es la de Malaquías 3 8 y 9 es también otra cita bien conocida por nosotros y bien aplicada para este tema de este día Malaquías 3 8 y 9 dice robará el hombre a Dios pues vosotros pues vosotros me habéis robado y dijisteis en qué te hemos robado en diezmos y las ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado si dejamos solamente el hecho del mandamiento que dice que no hay que robar y le robamos al prójimo a nuestro vecino a nuestro amigo a nuestro padre o a quien sea es una ofensa pero es peor aún si le robamos a Dios que es el dueño de todo entonces las leyes de la tierra condenan el robar pero a nadie se le va a meter preso porque no porque le está robando a Dios porque no está dando los diezmos pero si hay consecuencias entonces es terrible cuando robamos y le robamos aún al propio dueño de todo el universo entonces quedamos en una situación también terrible y otro de los versículos que tenemos acá para esta pregunta es en Deuteronomio 8 18 libro Deuteronomio capítulo 8 versículo 18 y dice sí antes acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día así que cuando recibimos nuestro nuestro cheque nuestro pago debemos acordarnos primero que debemos apartar la parte que es de nuestro Dios como son los diezmos porque él nos dio la fuerza la salud la dirección para hacer ese trabajo porque alguien podría decir pues el dinero a mí me cuesta ganármelo pero quién fue el que le dio la fortaleza la salud para hacer ese trabajo y ganar ese dinero indudablemente que fue Dios así que en todo cuando recibamos nuestro pago debemos tener en cuenta que debe ser Dios nuestro primer lugar para que apartemos la parte que que es de él y el otro y el último de esta pregunta el texto de proverbios 10 22 proverbios capítulo 10 versículo 22 y dice de la siguiente manera la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Dios nos da de buena gana nos nos bendice así que nosotros también de buena gana tenemos que darle a Dios la parte que es el agradecimiento como es la ofrenda y la parte que le toca a él como es el día bueno ya ustedes vieron hermanos que se cae en maldición cuando no somos fieles con Dios en esto de devolverle el diezmo y la ofrenda se cae en maldición y aquí es donde yo pienso que deberíamos reflexionar y si por alguna razón no estamos entregando al Señor esos diezmos no se los estamos devolviendo lo mejor hermanos es que nos pongamos a cuentas y que no se registre allá en nuestro libro en el cielo la palabra ladrón a la par de nuestro nombre por robarle al Señor lo que es de él Dios nos libre de eso y por eso es que cuando usted trabaja pero sabiendo que debe reconocer a Dios como el dueño de todo y devolverle por tanto el diezmo y la ofrenda pero no lo hace mire que cosa está usted trabajando bajo una maldición los que egoístamente están reteniendo sus recursos no deben sorprenderse si la mano de Dios esparce sus posesiones lo que debería haber sido consagrado para el adelanto de su obra y de su causa pero que ha sido retenido puede ser arrebatado en diversas formas Dios se les acercará con castigos se producirán muchas pérdidas Dios puede esparcir los recursos que ha prestado a sus mayordomos si ellos se niegan a usarlos para su gloria algunos quizá no recuerden haber sufrido estas pérdidas por haber descuidado su deber pero sus casos quizá sean los más desesperados comentario de Helena G. de White tomo 4 páginas 1204 vemos aquí hermanos que al principio nos está diciendo que los que egoístamente están reteniendo sus recursos no deben sorprenderse si la mano de Dios esparce sus posesiones creo que está muy claro esa primera parte como lo está explicando el espíritu profecía nos da entender que no debemos de ser egoístas que no debemos de retener lo que Dios mismo nos ha bendecido lo que hemos ganado con la ayuda de porque sabemos que él es el dueño del oro y la plata él es el que da entonces no retengamos esos recursos que el Señor nos ha dado a nosotros debemos de devolverle lo que le corresponde a él a veces quizás sucede que tenemos el dinero pero no lo invertimos en la obra del Señor no lo devolvemos a él y como dice acá va a suceder que vaya a un momento que todas esas posesiones todo eso que tenemos se va a ir esparciendo y vamos a llegar a un momento que vamos a decir no tengo dinero ahora qué voy a hacer es porque nosotros mismos nos hemos buscado esa situación entonces qué mejor manera de devolverle al Señor lo que le corresponde y no robarle al Señor me llamó la atención ese proverbio que leyó el hermano Benjamín para irme un poquito atrás en el en el análisis ese proverbio 10 verso 22 cuando dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella es decir que hay riquezas que traen tristeza ¿por qué? porque no tienen la bendición de Dios en cambio la riqueza que es el resultado de la bendición de Dios esa no trae tristeza ¿cuándo es que una riqueza trae tristeza con ella? cuando esta no se puede disfrutar ¿por qué? porque tú tienes que tener guardaespaldas para poder ir a tal o cual lugar a disfrutar de tu riqueza porque de lo contrario los ladrones te buscan para quitarte lo que tienes o cuando también tristemente padeces de una enfermedad donde ni siquiera tu dinero te sirve para poder sanarte ya nosotros hemos hecho referencia acá en estos estudios casos de personas que eran muy poderosas en la Biblia ricas valerosas pero que lamentablemente eran leprosas donde ni su fama ni su poder ni aún su riqueza podía hacerles feliz porque estaban enfermos así nosotros vemos hermanos que la riqueza sin la bendición de Dios trae tristeza pero la riqueza con la bendición de Dios esa dice el proverbio esa no añade tristeza con ella ¿cuál es la riqueza que tú tienes hermano hermana? es la que tiene la bendición de Dios y cuando hablo de la riqueza esta puede ser poca o puede ser mucha pero igual la tienes con la bendición de Dios esta solo se puede decir que es con la bendición de Dios cuando uno inmediatamente que la ha recibido reconoce a Dios como el dador de todo y inmediatamente hermanos le devuelve a él lo que él pide en la palabra como son los diezmos y las ofrendas ojalá que basado en esta declaración que leyó mi hermano Gabriel nosotros no traigamos maldición a nuestra vida no traigamos tristeza a nuestra vida reteniendo hermanos lo que es del Señor porque el egoísta el egoísta la verdad no no puede disfrutar de lo que Dios le da pero que es necesario para que se produzca entonces un cambio hermano Benjamín ahí tenemos otro versículo bueno ya lo leímos ya leímos parte de Geo pero aquí también ahorita vamos a a fijarnos más en el en el capítulo 1 y el versículo 7 a Geo 1 7 así dice Jehová de los ejércitos considerad vuestros caminos en otra en otras palabras debemos en realidad hacer un examen como estamos en cuanto a la mayordomía estamos siendo fieles a Dios estamos siendo fieles a medias damos el diezmo cuando consideramos a Dios que Él es el dueño de todo y le devolvemos la parte de que es de Él porque somos conscientes que esa parte no es nuestra y si nos quedamos con esa parte vamos a caer en una maldición y no vamos a decir bueno le voy a dar los diezmos a Dios para que Él me bendiga sino que le damos esa parte porque sabemos que es de Él que no debemos quedarnos con esa parte inmediatamente Dios ve nuestra nuestra devoción en cuanto a eso y nos bendice como como no como un pago por ser fieles sino porque Dios es dadivoso con nosotros y ve nuestra nuestra lealtad en cuanto a eso y también tenemos otro otro versículo en Malaquías 3 7 Malaquías 3 7 y dice de la siguiente forma desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis volveos a mí y yo me volveré a vosotros dice Jehová de los ejércitos más dijiste que hemos de volver y ahí luego después está el versículo que leímos donde dice que se pregunta el pueblo robará el hombre a Dios vosotros me habéis robado en vuestros tiempos y ofrendas entonces debemos de tomar en cuenta que hay leyes que Dios nos ha dado para nuestro beneficio y que cuando le devolvemos a Dios en la parte que es de él recibimos no nos quedamos más pobres sino que recibimos una bendición porque Dios es fiel con nosotros cuando ve que nosotros somos dedicados en esa parte cuando le damos la parte que es de él y el agradecimiento también que es la ofrenda de nuestra parte así hermanos y hermanas el Señor ha querido esta semana poner como primer estudio de la serie que tendremos para cada día esto de que no trabajemos bajo una maldición sino más bien reconociendo a Dios como el que nos da la fuerza para trabajar como el que es el que nos da el trabajo como que es el que nos provee de los recursos de las entradas económicas y hermanos reconociéndolo devolviendo lo que es de él no quedándonos con esa parte si lo hacemos así la lección dice que vamos a hacer lo que a Dios le agrada yo no sé si en esta hora usted tiene problemas con esto y dice usted todo me gusta me gusta el mensaje me gusta asistir al templo pero en ese punto yo no entro y eso lo único que refleja es su egoísmo como lo tiene arraigado usted ya tengo mis razones para ser así bueno hermanos cuando se trata del egoísmo eso es algo que es pecado y no hay ninguna razón para uno albergarlo de manera que sería bueno en este día que usted orara a Dios para que le ayude y pueda cambiarle su corazón el Señor quiere hermano que usted sea feliz el Señor quiere que usted disfrute de lo que le da que usted experimente esa bienaventuranza de que más bienaventurado dar que recibir y para eso usted debe creer en la palabra que hemos estudiado y ponerla por obra que le parece si oramos para que Dios le ayude tanto a usted como a nosotros para ser fieles vamos a orar amado Padre gracias por hacernos ver estas cosas que muchas veces se pasan por alto y que lamentablemente son la causa de alguna serie de problemas financieros donde nosotros no miramos la bendición donde miramos como que se ve en agua el dinero pero no hemos reflexionado la causa hoy hemos visto Señor que se trabaja bajo maldición cuando no se es fiel en reconocerte a ti como el proveedor de todo y que eso sea devolviéndote los diezmos y ofrendas así que te pedimos ayuda porque sin duda ha de ser porque el egoísmo nos está haciendo daño pedimos para que nos sanes pedimos para que nos quites el egoísmo pedimos Señor para que seamos generosos dadivosos con tu obra y que de esa manera disfrutemos de la bendición ayúdanos Padre tanto a nosotros como a los televidentes o radio oyentes o hermanos que están mirándonos por la internet para que seamos fieles a ti devolviéndote los diezmos y ofrendas y no robándote nada te lo pedimos Señor que así sea en el nombre de Jesús Amén Amén Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús.